Bienvenidos a esta nueva vida voy a invitar a mi colega solo un segundo hola Chita, te acabo de enviarla hola Raquel hola Chita, ¿cómo estás? bien, bueno hola, buenas tardes hola, hola a todos es una experiencia nueva que yo al menos voy a tener con Raquel sí, yo también sí, estamos haciendo algo nuevo y divertido porque vamos a hacer un live, yo es primera vez que lo hago en español y en inglés sí, vamos a traducir de español al inglés en este live vamos a daros a conocer dos cursos que vamos a hacer uno Raquel y otro yo que soy Chita queremos introducir dos nuevos cursos uno de Chita y otro de Raquel los hemos publicado ya, hemos dado así una pequeña introducción en el tiktok arroba todo si, uno, dos, tres, cuatro, cinco los hemos presentado ahí porque sabemos que hay personas que no entran en tiktok y entonces hemos decidido también hacerlo aquí entonces los cursos son el de Raquel es para sacarnos la negatividad de nuestro cuerpo y de nuestra mente que ella lo ha denominado liberarnos del no y el mío va a ser como subir nuestra energía y lo he dedicado más para gente que está con estrés pero el título sería como subir mi energía y Chita y Chita su curso es sobre cómo aumentar los niveles de energía cómo se privilegiar para ser invigorados y es más enfocada en el lanzamiento del estrés entonces Raquel, yo he hecho una presentación un poco global que nos va a dar unas claves de la calle de la vida que es lo que vamos a trabajar en ambos cursos esta presentación es para que nos acompañe con algunos puntos clave que necesitamos estar en la calle de la vida en la calle de la vida de la gente en la calle de la vida de la gente en cómo ser más enfocados y más positivos y vivir una vida más enrichida entonces luego daré en concreto qué pautas vas a dar tú o algo que diferencie un curso y otro ok ok así que daré algunos muy sencillos y efectivos y será diferente de un curso al otro por supuesto oye al final espero aprender algo de inglés Raquel seguro bueno yo a las personas que estáis aquí muy agradecidas ya sabéis que al final nos podéis preguntar yo os contestaré lo mejor que pueda entonces ¿qué es lo que necesitamos para vivir? What do we need to live? Oxígeno Oxygen si no tenemos oxígeno nuestro cuerpo se va debilitando y si no llega oxígeno a nuestra cabeza pues nos puede dar un yuyu eso que decimos que me mareo o tengo miedo a que mi cabeza le dé algo So if we lack oxygen the the issue is that our head I mean we lose our head we go nuts so that's the important thing about oxygen that we need oxygen to have our head calm and also revitalized mi cuerpo y mi mente necesitan oxígeno para poder hacer la combustión necesaria o sea como la explosión que ya veréis que nosotros trabajamos con la explosión con la destrucción de imágenes entonces necesitamos el oxígeno para producir una energía so we need oxygen to be able to to have our body and our mind in balance and produce energy necesitamos esa energía para estar vitales para movernos y no caer en el estrés que va a ser mi curso ni dejarme arrastrar por esa negatividad por ese no mayúscula que va a dar Raquel so we need this extra energy to be able to to be vital and not be because we are challenged by all the negativity outside so that's the reason why we need that extra energy to be able to be to so life does not take the best of ourselves sabemos o nos tenemos que dar cuenta que dentro de la oxigenación hay movimiento in in oxygenation it requires a movement para que se produce esa explosión entonces dos claves importantes en la calle de la vida y que van incluidas en todos los cursos que hacemos el movimiento y la oxigenación yes so these two points are key and included in every course in the street of life it's movement and oxygenation si esto no lo tenemos vamos restando energía yeah if we don't have it we are losing energy esto que significa pues que podemos tener molestias dolencias sensaciones que alteran nuestra mente so it what you can what you can see is that you will have maybe pain and your some aches and also the sensation that your mind is fading is fading entonces con mi curso vamos a estar bien con nuestra energía vamos a aprender a canalizar esa energía cosa que también Raquel lo va a hacer y vamos a coger positividad con su curso so uh between the two courses uh the end result is that we will take uh we will release the no the stress and we will gain positivity and yes super yeses the yes of ok entonces en nuestros cursos vamos a conectar con el movimiento de nuestro cuerpo eh para desde la calma coger vitalidad y vamos a dejar partir esos noes que nos paralizan que nos limitan a avanzar y a subir nuestra energía so with these courses we will we will be able to uh to get rid of all that negativity and uh with uh connect with the calm of the of the moon the vitality of the sun and then be able to move and you know function in life well entonces eh 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 otra clave de la calle de la vida es eh la transformación o sea es muy importante en estos cursos lo que vas a conseguir como trabajamos el cuerpo es la transformación de tu cuerpo va a haber cambios en tu cuerpo entonces en estos cursos lo que más importante es la transformación ah verás cambios en tu cuerpo entonces en el curso de Raquel qué partes vas a ver que cambian es una referencia de que estos cursos te funcionan entonces en toda la parte trasera entonces en toda la parte trasera desde el coxis hasta hombros cervicales el jocotero y toda la parte de atrás de los brazos entonces en mi curso en Releasing the No que es eh we have it in our back side also we have it here on the neck on the back side of the neck and also on the back side of our arms so it will be much more flexible you will have much more mobility and you will you won't have pain or aches on that side ahí en esas partes están los noes de los que ese no mayúscula de que os va a hablar Raquel el no límite el paralizante el dejar partir y luego hay una parte que es la imagen estática que de esto es lo que os va a hablar Raquel en el curso that's right so no es es posición on those part on our back and then we will use very different exercises to release it like images explosion of images movement melody and also food because with this very easy and everyday life things we will be able to get rid of big things you know with doing small things we are able to get rid of this big no paralyzing no to life entonces Raquel va a trabajar con cosas muy bonitas que es la melodía el movimiento y luego va a dar una inversión al no va a trabajar con el on yes yes that's right yes yes so we will we will get into the details in the course itself but I will I mean it's a really interesting course and very important at this moment of life with all the chaos and negativity that we are leaving outside ok entonces mi curso vamos a trabajar la parte delantera date cuenta que el estrés nos cierra nos cierra ahí todo el plexo y nos agobia y bueno no sabemos realmente muchas veces lo que tenemos pero nos cierra entonces vamos a abrir la parte de delante so in the course in the cheetah course she is gonna work all this this part or this this part this front part of our body which is the one that is connected to life and when we feel stressed we tend to go down on it entonces en mi curso también os voy a dar ejercicios con movimiento y con el movimiento sobre todo de la imagen eh para tener un cuerpo fuerte no lo trabajamos en la calle de la vida con las palabras sino que empezamos a trabajarla con la imagen con la destrucción esa explosión que os decía yo que nos ayuda el oxígeno pues con la destrucción de la imagen vamos a provocar esa oxigenación so in cheetah course uh you will you will work on this on this front side with images the destruction of images in the street of life we get rid of words which are paralyzing us and the destruction of images is what provide this movement and this oxygenation which is so important entonces esto es un aprendizaje en el tiktok positive life hay ejercicios de estos que podéis ir practicando ya el otro día subí uno raquel lo cuento entonces es muy fácil es visualizar una lámpara llena de cristalitos de colores entonces visualizamos que la rompemos haciendo una gran explosión y esos trocitos pequeñitos los podemos meter por el ombligo si sentimos malestar en el cuerpo por los oídos si estamos oyendo muchos noes o por la nariz si nuestra cabeza está ahí un poco volada esta es la destrucción de la imagen un ejemplo cortito so we have we have in tick tock are in positiva in a tick tock you can find a lot of exercises but the one that chita said is around this lamp this retrouvé lamp that is a with a lot of light you destroy it in small pieces and then this is small pieces you can either absorb it through your belly button if you are not feeling well en tu cuerpo, en tus oídos, si estás escuchando a mucha negatividad o cosas que no te gustan, o puedes absorberlo en tus ojos, si quieres tener tu mente en un estado más positivo. Es un poco lo que vamos a trabajar en estos cursos, sobre todo quedaros con estas palabras, movimiento, oxigenación y la transformación del cuerpo, esto es muy importante. Para acabarlo lo quiero remarcar, Raquel. Para terminar, me gustaría destacar estas tres palabras importantes que son movimiento, oxigenación y transformación. Estas son las claves que necesitamos destacar y trabajar en eso, y lo harás en ambos cursos. Si en el cuerpo no notamos cambios, no va. Entonces, es un referente, como os he dicho antes, que vamos a tener. En el cuerpo hay cambios. Y luego, estamos más contentos y cada día aprendemos a estar con la sonrisa porque es como agradecer. ¿Qué damos y qué nos dan? Agradecer al universo todo lo que nos da. Sí, así que lo más importante aquí es que hay cambios en tu cuerpo, que es la referencia, 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 que es la referencia. Por aquí nos dicen también sonrisas. Entonces, son cursos online, cortos, para ir introduciéndonos en la calle de la vida. Hay muchas personas aquí que ya saben de qué van. Entonces, sobre todo para gente que habéis empezado a trabajar en la calle de la vida o que queráis empezar a conocerla. Es importante. Entonces, estos cursos son online y son muy económicos. Son para todos los tipos de poquets. Y también son introducciones a las aprendizaciones de la calle de la vida. Y son como uno por mes. Y online, muy fácil, muy simple. Me parece que lo he dicho al principio. Tenéis muchas posibilidades de hacer cursos súper económicos. Los tenéis anunciados en arroba todos y 12345. Y luego deciros que Raquel y yo vamos mañana también en Positive Life. Espera, que lo tengo aquí. Arroba Positive Life Internación 8 en el TikTok. Vamos a publicitar los trabajos que está haciendo Valery. Hemos empezado a hacer uno que está teniendo mucho éxito. Entonces, tenéis que aprovechar esta ocasión de que está súper económico. Y es lo que hemos traído a nuestra favor en nuestra vida. O dinero, o amor, o trabajo. Live en Magia y Tarot Sorprendente mañana a las 7 y media. Ah, ahí me he confundido, vale. Magia y Tarot Sorprendentes, ok. So, tomorrow we are having, yes, tomorrow we are having a live in Magia y Tarot Sorprendentes because Valery is doing a, is giving a lecture, is reading you on, he reads your name and he tells you what area is the most important in your life. Either work, money or love. So, this is really, and it's very economical, it's 6 euros or 6 dollars. And, well, you just need to write to the mail of todos si, un, dos, tres, cuatro, cinco, equis at gmail.com Or, you can also write to the mail Magia y Tarot Sorprendentes at gmail.com Ok, Raquel. Hoy me he liado, eh. Bueno, pues, si tenéis alguna pregunta, vamos a dar por acabado el directo. Si queréis hacer alguna pregunta y si no, pues escribirnos al correo todos si, a ver si lo digo bien, Raquel. Todos si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, equis arroba gmail.com That's it. Great. So, you can write to us or contact us in the mail, todos si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, then x and at gmail.com Ok. Y, pues, Raquel, esperamos que, bueno, las personas que ya conocéis la Calle de la Vida y estos cursos, pues, animar a otras personas para que conozcan el trabajo y sobre todo es que conseguimos una vitalidad corporal y ganas de movernos y, bueno, estar siempre contentos. Esto es lo más, es que, de verdad, no sé cómo transmitiros que os estáis perdiendo una gran oportunidad de conocer estas enseñanzas tan valiosas, tan únicas, en este planeta de Yenka, por favor, chicos, que no sea porque nosotros no existimos, que lo tenemos y queremos compartirlo con todos. Estáis perdiendo una gran oportunidad, de verdad. Bueno, ya llegará, ya llegarán y se apuntarán nuevos. Eso es. Bueno, gente, muchas gracias, sonrisas y hasta otra. Ya sabéis dónde estamos. Eso es. See you. Adiós. Chao.